La visita al buque de armada peruana Quiñones FM-58, que llegó a Trujillo el último viernes, iniciaba a las 11 de la mañana, pero familias enteras formaban su cola en el puerto de Salaberry desde aproximadamente las 7, con tal de subirse un momento y conocer sus instalaciones. Por la masiva asistencia, la visita se realizó en grupos y fue guiada por los cadetes. Este buque de la armada peruana es de procedencia italiana, y su armamento consiste de una artillería convencional y de misiles. Acá tenemos lo que es el radar, acá podemos trackear y ubicar todas las unidades que podemos tener a un radio de nuestro punto. A la parte de atrás, como ustedes verán, está la carta electrónica y la carta de papel en la mesa. Nos ayuda a la navegación y orientación de todo. A su paso por Trujillo, ninguno dudó en conocer esta fragata lanza misiles. Ni bien finalizó la visita, nos expresaron su emoción por haber conocido sus instalaciones. Gracias. Y ya está. En este buque los visitantes pudieron conocer las funciones de, por ejemplo, la rueda de cabidas, la consola de órdenes y el radar que puede ubicar naves cercanas. Ahora la tripulación de la Marina de Guerra de Perú partirá este lunes a Paita, la tierra de la región Piura, donde forjó su vocación marina el héroe del combate de Angamos Miguel Grau Seminario.